¿Un corte para que ustedes rellenen mientras me vuelvo a conectar? Sí, no hay problema. Tenemos musiquitas. Claro, ya vuelve. Y pues ahí se tiran ahí su... Un chistecito ahí. Entonces, ¿le damos? Voy a... Pruebo si es que ya tengo para compartir. Sí, sí. Voy ya entonces a compartir, no hay problema. Acá. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, se ve súper bien. Muy bien. Entonces, voy a sacar la de... Dejar de compartir y ahí ustedes me avisan y ahí lo hago. Ya, ahora los dejamos entrar. ¿Puedo admitir todo? Sí, ahí están a mí que no sé todos entrando. ¡Hola! Bienvenido a los que van llegando, a los que están por YouTube. Por el YouTube. Hola, bienvenido a todos. Bueno, primero que todo, desearles la bienvenida a todos los participantes. A esta tercera jornada del ciclo de charlas de la Semana Geológica de la Universidad del Desarrollo 2020. Bueno, darle la bienvenida a todos y también a la charlista del día de hoy, a la doctora Millarca Valenzuela. Así que la vamos a presentar para iniciar la charla. Bueno, para nosotros es un honor presentar a la doctora Millarca Valenzuela, geóloga y doctora en ciencias geológicas de la Universidad de Chile y postdoctora en el Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica de Chile. Destaca como una entusiasta investigadora y precursora de los estudios de meteoritos en Chile en el Instituto Milenio de Astrofísica y fue y es curadora del Repositorio Nacional de Meteoritos del Centro de Astroingeniería de la Universidad Católica. Hoy ella nos presentará sobre las oportunidades y desafíos de la meteórica y ciencias planetarias en Chile. Así que doctora Millarca, bienvenida. Le damos la palabra para que pueda iniciar. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, feliz día de las geólogas y de los geólogos que me imagino que esta semana de la geología se enmarca un poco en ese hito que por suerte se ha ido instaurando en varias de las escuelas de geología de Chile que me parece una súper, súper buena práctica, que de alguna forma nos ayuda a conectarnos entre todos y sobre todo en este año de pandemia, en que muchas de las charlas que antes no se podían dar porque presencialmente uno no podía estar, ahora sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy conectada. Así que les mando un abrazo a todos los que están conectados. Así que voy a partir. Yo tuve la suerte de estar en alguna de estas semanas geológicas unos años atrás en la sede de Santiago. Así que ya conozco al grupo, conozco a los profes y me imagino que la carreta sigue ahí siendo muy cotizada. Así que, bueno, ahí está mi presentación. ¿La ven bien y me escuchan bien? Sí, se escucha súper bien. Muchas gracias. Se ve muy bien. Ya, entonces, acá tenemos ahí esas estrellitas cayendo. El título se llama Oportunidades y desafíos de la meteorítica y puse entre paréntesis las ciencias planetarias porque no me va a dar el tiempo para hablar de eso y además no es a lo que yo me dedico, pero voy a hacer algunas referencias a él. Entonces, yéndonos directamente a lo que nos convoca, ¿qué ha sido, qué es lo que está haciendo en este momento la meteorítica acá en Chile? ¿Cuáles siguen siendo esas oportunidades que hacen que sea una rama emergente y que en el último Congreso Geológico hubiéramos tenido mucho, o sea, una sesión por sí misma que nunca lo habíamos tenido antes? Siempre los poquitos trabajos que existían eran incluidos en rocas ígneas, nos cambiaban a rocas volcánicas, etcétera. Entonces ha sido un cambio de paradigma también incluir estas nuevas áreas emergentes de la geología que fueron muy visibles en el último Congreso Geológico chileno y yo creo que eso marca, o sea, ustedes que todavía están ahí formándose, creo que habla de un cambio de paradigma con respecto a lo que por muchos años dominó la geología en Chile, que era una geología más tradicional, asociada a las problemáticas que son obviamente las más importantes en un país como el nuestro. Pero eso ha ido cambiando, sobre todo ahora que somos una comunidad tan grande, entonces abrirnos a estos nuevos desafíos, a estas nuevas áreas de investigación y de trabajo, creo que es muy, muy necesario. Entonces, vamos a partir con esto que ya por mucho, o sea, hay un montón de videos en YouTube, en varios lugares, donde cuento un poco la aventura de haberme lanzado a estudiar meteoritos como primera geóloga chilena, como abriéndose esa área. Así que los invito a los que quieran pasar por esa historia, que busquen esa información. Ahora voy a ir más que nada a lo que yo veo, que hacia dónde deberíamos irnos moviendo. Entonces, esta es una foto para inspirar un poco lo que ha sido mi trabajo, que es la búsqueda de meteoritos en el desierto de Atacama. Desde que partí con mi doctorado, más o menos el 2000, la primera expedición fue el 2004. Y si ven, bueno, es un lugar increíble, el desierto de Atacama, para muchas, muchas cosas asociadas a la geología, a la biología, a la astronomía, o sea, de verdad es un laboratorio natural que abarca muchas, muchas de las cosas que queremos entender, y que, por lo menos yo ahora que hace dos años ya llegué a Antofagasta, me he dado cuenta lo multidisciplinario de los estudios que se pueden realizar ahí. Entonces, es un lugar increíblemente interesante de estudiar, y también entonces de mirar el cielo para entender lo que pasa en el universo, pero también mirar el suelo para encontrar estos fragmentos de rocas extraterrestres que están llegando y que se acumulan también acá. Entonces, esos son algunos de los meteoritos que hemos encontrado, este es uno extremadamente grande para lo normal, que es el tamaño de lo que encontramos, si ven acá están con corteza de fusión todavía preservada, que es este manto más oscuro, suave, que es una roca que la, o sea, esta textura es única de una roca que, a diferencia de las otras, voló por la atmósfera, y entonces generó una fusión milimétrica en su superficie que genera entonces esta corteza de fusión. Y esto ya está quebrándose totalmente, que hace que desaparezca de la población cuando se transforma en regolito. Pero, caminando en el desierto, que es la forma en que nosotros buscamos, que se llama una búsqueda sistemática, podemos, somos capaces, y que estamos bien concentrados, de encontrar meteoritos tan pequeñitos como este, que son de menos de 10 grados. Con eso, podemos hacer el estudio del flujo de material extraterrestre en la ventana de tiempo que ellos tienen, que eso es lo que denominamos edad terrestre. O sea, con estas técnicas de dataciones podemos, de los meteoritos, obtener diferentes tipos de edades, unas que tienen que ver con su origen, o sea, su edad de formación, que eso nos da edades muy antiguas, de 4.500 millones de años y más, en algunos de sus componentes. Pero lo que nosotros datamos en el desierto es la edad, o sea, hace cuánto tiempo que cayó en la Tierra, y cuánto ha residido entonces en la superficie del desierto. Entonces, esa edad la obtenemos con isótopos cosmogénicos, que inicialmente, en mi tesis, yo ocupé el carbono 14, pero que actualmente nos movimos al cloro 36, dado que descubrimos que los meteoritos en el desierto han estado mucho más tiempo que el promedio de los meteoritos en otros desiertos calientes. Ese es más o menos el típico tamaño de meteorito con el que trabajamos. Entonces, esta es la evolución de las expediciones desde el 2004, como les decía, donde partimos siendo grupos en una sola camioneta, tres personas, íbamos, perdón, hasta cuatro, entre tres y cuatro, y que íbamos recolectando muy poquitos. Entonces, no teníamos mucho apoyo, yo pagábamos como podíamos las expediciones con mis colegas franceses, hasta que el 2008, que todavía yo estaba haciendo mi doctorado, encontramos estos meteoritos, 21 meteoritos, y con eso pudimos al siguiente año venir en dos camionetas, poder subir la recuperación a 72 meteoritos el 2010, y después de eso, instauramos estas expediciones para siempre tener al menos dos camionetas, donde aumentamos mucho, bueno, nos dimos cuenta de que no en todos los lugares se acumulaban los meteoritos, entonces empezamos a enfocarnos en estas áreas, que les llamamos áreas de alta densidad. Entonces, si ven acá, son siete personas que caminamos tres kilómetros cuadrados por nueve días de forma sistemática, y encontramos cerca de 200 fragmentos de meteoritos que no todos corresponden a 200 caídas diferentes, sino que algunos están pareados. Y, bueno, yo fui cambiando de instituciones, como pueden ver, siempre asociadas al CEREC, y estos números variaron hasta la última expedición grande, en la que participamos Francia con Chile, que fue el 2017, donde encontramos casi 600 fragmentos, con cerca de 15 personas, al final, en total fueron 18, pero que se fueron turnando, fueron reciclando, por 12 días, y encontramos cerca de 600 fragmentos. Entonces, de lo que nos dimos cuenta es de que estas superficies son muy, muy aptas para la preservación de meteoritos con diferentes edades terrestres. Entonces, ese es el grupo del 2017, y a diferencia de casi todo lo anterior, tenemos ahí, bueno, un grupo de estudiantes chilenos, acá está Laura Flores, Samantha Aravena, está también Gabriel Pinto en San Pedro Atacama, nos aparece en esta foto, acá Nicolás Amengual de la Universidad de Chile, una profe de Argentina, que es nuestra gurú en este momento, de la geoquímica de meteoritos, que muchos de los estudiantes que se están formando pasan una temporada ahí en San Juan, o sea, para el que esté interesado en seguir una línea en meteoritos, nuestra principal como apoyo a la formación es María Eugenia Varela, que además tiene un libro maravilloso que se llama Meteoritos, restos rocosos del sistema solar temprano, que está en español, que es una delicia de libro, para leer y entender qué son los meteoritos, que de hecho yo lo ocupo en mis clases de geoquímica, acá está un profe de la Chile, que es Daniel Moncada, que ha sido el que ha impulsado en la Universidad de Chile estudios más específicos sobre inclusiones fluidas atrapadas en meteoritos, tiene un curso que se llama Fluidos en Cuerpos Planetarios, que lo da como un electivo. Entonces, bueno, y acá está Alex Corne, de la Universidad Austral, que también hace un tiempo él es experto en rocas del manto, pero estamos hace mucho, o sea, hace ya algunos, yo creo que unos cinco años, colaborando, formando nuevos geólogos en estudios de meteoritos, y con el apoyo entonces de estos colegas franceses, que son geólogos geoquímicos y astrónomos, acá hay varios astrónomos. Entonces, esto ha sido más o menos, quizás cuando les di la primera vez la charla, yo siempre he colaborado con algunos de ellos, acá está Jerome Datacheca, que es uno de mis principales colaboradores, pero actualmente la red es mucho más amplia, y podemos entonces, tenemos una mejor base como para poder generar colaboración internacional con técnicas que no tenemos disponibles acá en Chile. Bueno, y acá está cuando nos encontramos un meteorito que estamos todos súper mega felices y lo celebramos, así que, no, es de verdad una experiencia muy bonita ir a terreno y estar dos semanas ahí acampando. Con toda la dificultad que tiene estar en un desierto como el desierto de Atacama, que tiene una cantidad de rocas increíbles que se parecen a los meteoritos, pero como les contaba, algo que es único en los meteoritos es este vuelo por la atmósfera y esta generación de esta corteza de fusión que hace que tenga una textura muy diferente a cómo se ven las rocas terrestres. Entonces, acá hay una imagen de cómo se ven los meteoritos del desierto de Atacama y si ven, algunos preservan esta corteza de fusión muy bien y podemos, es una de las principales cosas en las que nos fijamos cuando estamos buscando en el desierto, pero algunos, este también es una corteza de fusión muy preservada, más oscura, esta también, este es el mismo meteorito fotografiado en diferentes ángulos y así pueden ver entonces que esa textura es muy típica, pero sí se puede confundir, por ejemplo, con el barniz del desierto y los meteoritos más antiguos, este tiene 22.000 años, cuando les calculamos la edad terrestre, este tiene 670.000 años y ya ven cómo aparecen las sales, cómo lo van fragmentando hasta generar esto que es una distribución de rocas en el suelo, cuando el meteorito ya se está transformando en regolito. Bueno, ahí vemos una gran expedición, en el 2011 también, donde además encontramos, de casualidad, o sea, lo había reportado un coleccionista privado inicialmente que había encontrado vidrios con formas aerodinámicas y en ese terreno nos dedicamos a buscar estos vidrios que se llaman tectitas, que son asociados a impactos de mucha energía que generan entonces fusión de la roca de caja y saltan como gotitas que pueden viajar por kilómetros y entonces encontramos estas tectitas que llamamos atacamaitas que se unen a muy pocos campos de tectitas que existen en el mundo actualmente, debe ser del orden de 7 u 8, con lo cual uno de los proyectos actuales que tenemos ahí algunos estudiantes en práctica buscando algunas anomalías gravitacionales y magnéticas en este sector para tratar de dar con el cráter que generó estas impactitas, perdón, estas tectitas, que deberían tener cerca de 8 millones, o sea, los vidrios tienen 8 millones de años, con lo cual imaginamos que esa estructura podría estar enterrada. Y, bueno, algo importante de la búsqueda sistemática caminando tiene que ver con la posibilidad de encontrar meteoritos de baja masa para, entonces, si es que estamos acá en una cuadrilla de este tipo, la idea es que lo que caminemos, ya sean 200 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, sea, de alguna forma, como peinándolo, peinando el desierto es como el término, a fin de poder levantar lo más posible incluso los meteoritos más pequeños, con lo cual nosotros podemos mejorar mucho la estadística del flujo de material extraterrestre en esa ventana que es la edad terrestre que da en ella. Entonces, esa es una principal pega que es una pega súper básica, básica, basal, que requiere trabajo de hormiga, porque es la búsqueda por un lado y después la clasificación que también es una, o sea, para la gente que le gusta la paleontología sabe que toda la temática de la clasificación es compleja, es tediosa, pero súper necesaria porque al final genera la base para entender qué es lo más importante o lo más valioso de una colección para estudiar en profundidad al siguiente nivel. Entonces, estas expediciones que van desde el 2004 más o menos han estado buscando en estos sectores del desierto Atacama de tal tal hacia el norte y un poco hacia el sur con nuevos grupos producto de todas estas investigaciones y lo que se publica, lo que aparece en los congresos, muchos nuevos grupos de búsqueda han llegado a Chile desde Rusia, desde Polonia, desde Francia, España, desde muchos lugares. Con lo cual, ahora tenemos nuevas zonas dentro de la segunda región de nuevas áreas de concentración de meteoritos que no están incluidas acá y obviamente no son de tan alta densidad como las que estábamos nosotros estudiando, pero lo que imaginamos nosotros que a continuación, o sea, cuando seamos un grupo, bueno, parte de mi Ida Antofagasta tiene que ver con ir consolidando un grupo que pueda entonces tener un trabajo en el tiempo para seguir buscando en nuevas áreas del desierto Atacama, hacia el norte en la primera región, hacia el sur, hacia Copiapó, donde ya tenemos ahí una alianza con la Universidad de Atacama que esperamos que en los próximos años podamos realizarla para entonces tener de alguna forma la totalidad del desierto Atacama recorrido. Entonces, esto que les digo que es la clasificación de meteoritos es un proceso que no éramos capaces de hacerlo hace unos años atrás. Casi todas las clasificaciones las hacíamos afuera, producto de que era muy necesario el uso de microsondas que acá en Chile ha estado súper difícil de hacerlo porque hay una sola microsonda, no siempre está disponible, a veces no hay fondos como para pagar estos análisis, pero usando metodologías diferentes, usando susceptibilidad magnética que es una técnica con la cual podemos definir un grupo de los meteoritos más comunes, lo podemos definir después de hacer la petrología, podemos con estos valores de susceptibilidad magnética tratar de llegar al grupo químico que es lo que da la microsonda, entonces a través de la PETRO y de los usos de técnicas paleomagnéticas podemos entonces definir ciertos grupos y tener clasificaciones con respecto a varios parámetros, también hay otras charlas que hablan de los diferentes procesos que los meteoritos vemos y que la clasificación demuestra como el grupo químico, el tipo metamórfico que demuestra metamorfismo termal en estos cuerpos parentales del metamorfismo de choque como estas venas que vemos acá y finalmente los efectos que tiene el meteorito en la tierra producto de la alteración de la meteorización que vemos entonces como la generación de estos óxidos de hierro de la transformación de las fases metálicas y de los sulfuros de hierro que están presentes en su mineralogía entonces esto no lo alcancé a actualizar ahora en general cada año aumenta más o menos del orden de 200 meteoritos que son no los que no todos los que se recolectan sino los que son alcanzados a clasificar y enviados a esta organización internacional que es la Meteorical Society donde reciben un nombre oficial y con lo cual entonces entran al catálogo y que permiten entonces ver la estadística mundial o sea se suman a lo que llega a todos los años de todas las expediciones sobre todo las que se hacen en Antártica más las de desiertos calientes y con eso tenemos lo que es la estadística mundial por año y lo que vemos entonces que Chile llegó ya casi a los mil casi a los dos mil meteoritos seguramente ahora con una diversidad de casi todos los grupos siendo que bueno lo que más es representativo del flujo actual de lo que encontramos en las colecciones son los condritos ordinarios que es un tipo de meteorito primitivo no el más primitivo los más primitivos son los carbonáceos pero en Chile ya tenemos muchos 1582 condritos ordinarios que obviamente es lo mayoritario pero también condritos carbonáceos que nos ayudan a poder entender procesos primarios como la condensación de los primeros sólidos el proceso de acreción de los planetesimales etcétera y de otros tipos que muestran entonces diferentes lugares dentro de la nebulosa solar donde se estuvo generando este material generando estos cuerpos parentales iniciales de los meteoritos que son en general asteroides pero también planetas y dentro de ese grupo están lo que conocemos como acondritos también y hace muy pocos en el 2016 se encontró el primer meteorito marciano ahí les puse ahí la foto de la roca como se ve si ven es verde con su corteza de fusión y que le encontró una familia francesa que venía de vacaciones que estaba armando la carpa cerca de San Pedro Atacama y que encontraron entonces esta roca muy rara que supieron reconocer que era una roca rara y la llevaron al museo del meteorito que es el museo de privados de los hermanos Martínez con lo cual ellos mandaron la roca a clasificar y resultó ser el primer meteorito marciano que es una cosa muy escasa y que es como mandar lo que se gasta la NASA y la ESA y todas las agencias espaciales para mandar una sonda a Marte y traer un pedazo de corteza y poderlo analizar eso es lo que es un meteorito marciano o un meteorito de la luna es una posibilidad de entrar entonces a tener una muestra de la corteza de otro planeta para entender procesos de cómo tienen las configuraciones las asociaciones mineralógicas que se ven etcétera que muchas veces pueden dar información por ejemplo de si había agua si es que por ejemplo encontramos mineralogías que tienen algún grado de alteración podemos entonces tratar de identificar si es que hubieron procesos asociados a la presencia de agua lo cual es algo muy muy interesante y muy es lo que marca un poco lo que la ciencia espacial está en este momento tratando de entender que es el origen del agua donde estuvo en los primeros años millones de años de la formación del sistema solar y donde entonces como el agua es un elemento clave para la generación de vida entonces ese elemento es buscado de muchas maneras por los astrónomos los geólogos los biólogos etc entonces esto yo creo que es algo muy importante y esa es la razón también por la cual sería importante que los meteoritos chilenos fueran protegidos al final de todos estos que están acá son muy poquitos pero están dentro de colecciones chilenas casi todos están en colecciones extranjeras y eso es lo que ha sido un gran reto es parte de los desafíos que existen aún fue un desafío la vez anterior que les di la charla sigue siendo un desafío hemos recorrido un montón de de caminos sin sin salida hemos tocado puertas que no se abren pero también hemos logrado ir acrecentando el número de gente que que sí conoce de esta problemática y que sí están dispuestos a ayudar a solucionar esto entonces caen ¿por qué tenemos tantos meteoritos en Chile? esa es una pregunta que muchos muchos hacen ¿caen más en Chile? eso es lo que pregunta la gente cuando cuando ven esta gran cantidad de meteoritos y aquí le dice se nota que no has tomado el curso de introducción de los meteoritos porque obviamente la tierra mientras se desplaza alrededor del sol va encontrando este material el cual cae aleatoriamente en toda la superficie de la tierra y que finalmente lo que hace que en el desierto de Atacama hayan meteoritos tiene que ver con el proceso de acumulación que ocurre principalmente por porque se destruye más lento y eso es porque caen los meteoritos que caen en lugares donde no hay disponibilidad de agua líquida van entonces a interaccionar menos para transformarse en otros minerales más estables y con eso pueden entonces alargar su vida en la tierra antes de volverse regolito entonces esa característica de no haber que no haya presencia o que haya una presencia muy baja de agua líquida ocurre solamente en los desiertos en este caso acá muestro los desiertos calientes que son los lugares donde en general se han hecho expediciones de búsqueda de meteoritos acá está Atacama pero también y el lugar principal donde se buscan meteoritos es en un desierto frío como la Antártica donde casi todo o sea cerca del 70% de todos los meteoritos que están en colecciones actuales provienen de la Antártica y es lo que ha permitido entonces entender de qué está compuesto el flujo de material extraterrestre en el rango que tienen los meteoritos porque hay otro rango que son los micrometeoritos que son muy pequeños ahí disculpen algo pasó con mi conexión los micrometeoritos entonces caen también a la Tierra es más difícil estudiarlos porque es difícil verlos y encontrarlos pero muestran otra composición del flujo o sea que la naturaleza del material que cae depende del tamaño entonces acá se han recolectado tanto hay colecciones de micrometeoritos pero muchas colecciones de meteoritos y las azules que se ven acá son todas las campañas y lugares que ha cubierto el grupo que se llama ANSMED de Estados Unidos acá está el último bastión chileno que es la Sierra Unión que está muy cerca de este sector pero que todavía no ha sido sitio de búsqueda de meteoritos que esperamos que sea eso a futuro también es algo de los desafíos a futuro que es involucrar estudiantes a lo mejor para participar en una expedición antártica de búsqueda de meteoritos para ver qué es lo que encontramos en la parte del territorio chileno antártico bueno el proceso de pareamiento esto que ven acá es como cae entonces un meteoro meteoroide que si ven tiene fragmentitos y esto entonces va a generar el mismo meteorito una elipse de dispersión de material que después en el suelo son varios pedazos entonces cuando nosotros los buscamos y ya ha pasado mucho tiempo a veces no tenemos cómo saber si corresponde a un mismo evento o a diferente entonces el proceso es largo o sea nos podemos demorar del orden de dos a tres años a veces en analizar todas las muestras de una expedición para buscar estos criterios de pareamiento como el grupo químico el estado metamórfico la indicación de choque textura susceptibilidad magnética edad terrestre grado meteorización etcétera todos estos parámetros algunos que toman mucho tiempo como esta es la preparación para calcular edades terrestres que es caro además nos puede tomar mucho tiempo hasta tener finalmente el listado de los meteoritos con su clasificación lista y además con cuántas cuántas rocas corresponden a la misma caída entonces acá dice de 8000 posibles pariamientos solamente 200 son corresponden a un pariamiento real con lo cual son 100 pares reales o sea que se necesita un proceso sumamente largo para terminar con un valor que sea más cercano a la realidad y también lo que hacemos cuando vamos al terreno es esta búsqueda de micrometeoritos en el rango sobre 200 micrones que actualmente tengo una estudiante en la UCN que está analizando las muestras de arena de un sector que tiene baja cantidad de meteoritos y que esperamos poderlo presentar en el siguiente congreso geológico esta ha sido otra parte de mi tesis de doctorado que estudiamos estas primeras cuando todavía creíamos que Atacama se comportaba muy parecido a otros desiertos pero que luego de hacer este estudio nos dimos cuenta de que tenía una densidad bastante más alta con meteoritos que eran diferentes en muy poquita área entonces eso siguió con otra tesis de doctorado de una colega francesa con la cual en otro sector no San Juan el MEDA no se llama encontramos una densidad de 150 meteoritos por kilómetro cuadrado siendo que el promedio para desiertos calientes era de menos de un meteorito por kilómetro cuadrado entonces aquí fue cuando quedó la embarrada porque esto fue publicado el 2016 y obviamente no solamente los científicos van a los congresos también van los buscadores de meteoritos y desde el 2017 aumentó considerablemente la llegada de estas expediciones extranjeras no todas científicas algunas son de coleccionistas con lo cual empezó a salir mucho material de Chile entonces esta es parte como de estas son las áreas que caminamos si ven son no es que caminemos todo el área sino que son segmentos que vamos viendo si tienen buen potencial o no esto es la suma integrada entonces de los lugares que caminamos que al final resultaron ser 1,5 kilómetros cuadrados donde encontramos 213 meteoritos que después del proceso de clasificación y pareamiento llegaron a ser 142 con lo cual la densidad fue del orden de 168 meteoritos por kilómetro cuadrado lo cual era pero muchas unidades o sea órdenes de magnitud mayor que el promedio para el resto del mundo o sea desiertos calientes del mundo entonces lo que vimos era la diferencia acá está Chile en morado como de alguna forma lo que operó hasta el 95 eran los coleccionistas nacionales principalmente los hermanos Martínez con su proyecto de búsqueda que terminó en esto el museo del meteorito pero mi mi tesis partió como el 2003 por acá y eso genera una tesis una tesis de doctorado generó un aumento considerable en la búsqueda en encontrar meteoritos que es parecido a lo que pasó en Oman que también en un periodo muy corto de tiempo sobrepasó los mil meteoritos por ejemplo esto es en el rango entre el 2001 y el 2005 más de mil meteoritos encontraron en estas campañas entonces algo tiene que ver con los grupos de búsqueda pero también con las condiciones que tiene el desierto para generar estas densidades altas de meteoritos por kilómetro cuadrado y lo otro que podíamos ver comparando con otras colecciones la colección australiana la de Estados Unidos de Libia etcétera lo que pudimos ver es que nuestra la masa de los meteoritos asociados a Chile acá está la colección chilena de nuestro trabajo en este verde que está acá lo que domina son los tamaños chiquititos entonces acá tenemos un gramo o sea meteoritos que son de menos de 10 gramos son los que dominan el flujo y hay muy pocos que sobrepasan el kilo a diferencia de los los que buscan en autos o en o sea que están de alguna forma desplezándose a una velocidad diferente de la que uno hace al caminar que entonces genera que tengan menos pero que además tengan masas más grandes entonces la metodología de búsqueda marca mucho lo que vas a encontrar y bueno esto es el grado de meteorización que también lo comparamos siendo acá el que predomina es el grado de meteorización 3 en las muestras de Chile que se parecen entonces a varios a varios de de Taralgani que es del Sahara y de Dofar también que están en este sector y acá los otros meteoritos de otras colecciones con con piques más cercanos al grado de meteorización 2 bueno y acá están entonces las áreas donde efectivamente ha sido como la búsqueda principal y en esas dos áreas que ven acá fue la última tesis de doctorado realizada por un astrónomo francés que también hizo el proceso lo mismo que hizo Aurora Hatzler en el sector del Médano que fue entonces seleccionar 54 chondritos para hacer las edades terrestres que con el cloro 36 lo que se necesita separar es el metal y con eso poder entonces hacer cloro 36 para obtener las edades con eso obtuvimos edades que tenían en promedio 700.000 años lo cual es muy muy antiguo para una población de meteoritos en otros desiertos calientes este valor es de 12.000 años y en la antártica es de 99.000 años así que pueden comparar la diferencia que tiene en cómo se comporta el desierto de Atacama y si lo comparas entonces con otros el comportamiento de Atacama con la frecuencia acumulativa normalizada con respecto a antártica y a otros desiertos calientes y aquí se puede ver la gran diferencia que existe entonces esta es una ampliación de este sector de acá de cómo entonces las edades son mucho más antiguas en este desierto y que tiene directa relación entonces con la estabilidad y con la hiperaridez del desierto de Atacama entonces acá lo que obtuvimos entonces la estimación del flujo es de 222 más o menos 15 meteoritos por kilómetro cuadrado por millón de años mientras que las estimaciones previas eran sólo de 83 ya de meteoros con sólo 56 eventos sobre 11 años en la modelación y también nos permite ver de qué cuando vemos de qué estos meteoritos qué son qué tipo de meteoritos son podemos ver que tienen o sea lo que encontramos es que había más concentración de un tipo de condrito que es el condrito ordinario tipo H y que se veía además una variación con respecto a la edad terrestre que tenían siendo menor su concentración entre los 1200 y los 1600 años pero con un peak acá entre más o menos entre 1000 y los 500 mil y eso se cree o sea creemos que tiene que ver con a lo mejor una una inyección de este tipo de material producto de una colisión de algún asteroide de esa composición que generó entonces más envío de material de alguna forma a órbitas del sistema solar interior que fueron captados acá en la tierra esto para que vean un poco cómo ha ido evolucionando las memorias de meteoritos que partieron en el 2003 con la que yo hice sobre el meteorito Paposo Muñoz hizo un trabajo bibliográfico de estudio del comportamiento de los meteoritos que existían hasta ese momento en el 2004 de la UCM y así Revillard estudió cóndrolos en cóndritos ordinarios Pinto estudió una caída en la pampa de Mejillones de un meteorito ordinario L Ulloa de la Universidad de Concepción estudió procesos de metamorfismo de choque en condrito Amengual clasificó varios meteoritos de la expedición en la que él mismo participó igual que Aravena que se enfocó en el estudio de condritos carbonáceos y en la búsqueda de estas inclusiones fluidas inclusiones vitrias dentro de estos condritos Echeverría en la UAC gracias al apoyo del profe Alex Corne estudió también hizo clasificación de brecha una brecha de fundido Soto también hizo clasificación con algunas aproximaciones a sus procesos y actualmente tenemos siete estudiantes que están en proceso de terminar la preparación de sus tesinas para defenderlas ahora en enero del 2021 entonces como ven esto ha ido avanzando esto generó generó hartos aportes en el congreso geológico anterior y esperamos que también tengamos harta o sea de nuevo tener una sesión en el congreso con los nuevos descubrimientos que han hecho en estos meteoritos cosas que son todavía temas que nos queda por ir profundizando son la relación y ahí necesitamos tener más interacción con los astrónomos lamentablemente en Chile la astronomía o sea no es lamentable es una gran cosa que la astronomía sea de muy alta gama y que los astrónomos estén ahí tratando de velar cosas que están muy lejos en el tiempo o que son asociados a la cosmología sin embargo pocos se dedican al estudio de los cuerpos menores del sistema solar y eso yo creo que sería muy interesante de tratar de consolidar en las siguientes décadas un grupo de astrónomos que si se meta igual hay astrónomos que lo están haciendo mi amigo Rodrigo que estaba ahora en Estados Unidos en algún momento espero que vuelva y podamos reactivar esta parte de objetos transneptunianos asteroides etcétera para buscar esta relación que existe entre los cuerpos parentales de los meteoritos que cuando lo encontramos en el desierto no tenemos idea de qué cuerpo viene entonces eso es algo muy importante de hacer y qué hacemos entonces nosotros qué es lo que necesitamos para tratar de entender los procesos de las rocas necesitamos mapear mapear rocas y entonces la forma de hacer eso es nosotros lo que vemos es esto estas rocas que queremos saber de dónde vienen los astrónomos ven esto ven puntos que se mueven no se mueve nada acá se supone que se ve cómo se mueve en diferentes vías la trayectoria del descubrimiento de un nuevo asteroide y a través entonces de espectros de infrarrojos se pueden ver las curvas de la reflectividad de los objetos y hacer el mismo ejercicio con material o sea con meteoritos que son pulverizados y son analizados por los mismos espectrógrafos con lo cual podemos hacer ver las curvas que se generan y tratar entonces de encontrar un match entre un asteroide y un tipo de meteorito en este caso acá está el asteroide Vesta con un tipo de meteoritos que son las eucritas donde hay una relación bastante cercana entonces esas son cosas que vemos que necesitan ser profundizadas y que tienen que ser o sea que es un gran campo que podría ser explorado entre geólogos y astrónomos otra forma de mapear el cinturón de asteroides es registrando la órbita de entrada de estos meteoros que son lo que generan bueno muchas veces no generan nada se desintegran en la atmósfera eso es lo que mayormente les pasa pero de vez en cuando queda entonces con una roca que es el meteorito y entonces teniendo esa órbita de entrada podemos entonces tratar de ir a buscarlos y entonces tener la relación del lugar donde vienen para determinar si es un asteroide del del cinturón de asteroide principal o de alguno de los que orbitan más cercanos a la tierra y además tener la roca fresca para analizar entonces dentro de ese contexto es que está funcionando actualmente el piloto del proyecto Chacana que es el nombre para el Chilean Old Sky Camera Network for Astro Geoscience que ese nombre se lo puse yo porque como soy antofagastina de corazón dije esta cruz andina me tiene que calzar en el acrónimo justamente porque la cruz andina representa la unión entre el cielo la tierra y el inframundo y de alguna forma los meteoritos son un puente de conexión entre entonces el cielo y la tierra entonces este proyecto inicialmente lo partí en la Universidad Católica actualmente nos hicimos Chacana Centro y Chacana Norte Chacana Norte que está centrada en la Universidad Católica del Norte va a ser una filial de este proyecto internacional que se llama FRIPON que lo que quiere es tener una estadística mundial de las caídas de meteoros cosa de poder entender mejor cuál es la dinámica actual del flujo de material extraterrestre y ese bueno ese proyecto abre un montón de posibilidades cuando cuando finalmente estén instaladas las primeras van a estar yo creo el próximo año ojalá en la segunda región con ganas de avanzar hacia un poco más hacia el norte y también un poco más hacia el sur incluir a Copiapó y también a parte de los pueblos del altiplano de la primera región entonces esas son las cámaras que vamos a ocupar en el norte estas son las cámaras que están actualmente en Chacana centro que están en el observatorio del sauce en la cuarta región y la idea es de a poco ir haciendo que esto vaya convergiendo en una red nacional donde podamos incluir también el sur de Chile etcétera ya que este material cae en todos lados y esto es lo que nos gustaría ser capaces de observar y ese tipo de bólidos son los que efectivamente dejan un pedacito de rosca como para ir a recuperar que la idea es después hacerlo con la gente las comunidades como ciencia ciudadana entonces acá está la distribución de lo que serían estas cámaras para este gran objetivo de mapear el cinturón de asteroide que sería el Fripón Norte y lo que actualmente donde están las cámaras actuales que están cerca de entre la Serena y Vallenar y estos son los puntos que pensamos van a cubrir la segunda región el próximo año y la otra forma de hacer esto ya lo mencioné un poco tiene que ver con encontrar relación entre los espectros de los asteroides con respecto a lo que se mide a los meteoritos entonces ahí les había mostrado la relación de las euclitas con el asteroide Vesta obviamente las misiones espaciales como la que ahora hace poquito esta misión que al fin hizo contacto con el asteroide que va a traer parte de ese material más o menos en el 2020 esos son parte de los trabajos que yo veo que sería genial poder estar involucrados ojalá que en el 2023 seamos capaces de tener las capacidades técnicas los laboratorios necesarios como para meternos en la lista de laboratorios que van a analizar las muestras que vengan de la misión japonesa bueno y así como se pueden hacer este tipo de trabajos también entonces se puede hacer para otros tipos de meteoritos y ver que muchos pueden calzar pero también un montón de otros no calzan entonces no hay una relación uno a uno entre asteroides y meteoritos otro gran desafío que ya lo había mencionado es la protección de meteoritos que aquí hizo un video que preparamos con el Instituto Milenio de Astrofísica que también soy investigadora adjunta para el Día del Patrimonio se los voy a mostrar para el Día Gracias. 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 Entonces esto de que sea un patrimonio de la humanidad depende entonces de nosotros el que la gente tome conciencia de que es un bien que deberíamos proteger dado que son fragmentos que cuentan gran parte de la formación del sistema solar de los planetas del origen del agua de cómo llegaron los materiales a los planetas los materiales volátiles y generaron nuestra hidrósfera, etcétera entonces eso es una tarea que tenemos que seguir sumando gente, o sea lamentablemente esto yo lo llevo hace más de 10 años, sola pero de a poco ya somos un grupo y esto ya se tiene que empezar a repetir y repetir y todas las veces ir a seguir golpeando puertas hasta que logremos que existan, entonces estos son casos de los lugares donde sí existen, por ejemplo en Namibia en Argentina, en Perú que ha sido producto de que han tenido un meteorito emblemático como para proteger nosotros yo creo que tenemos más de uno y no hemos hecho nada, entonces es algo que es muy importante acá está un poco la relación de los meteoritos acá no está actualizado pero para que vean, o sea de verdad Chile tiene números que que deberían ya hace mucho tiempo haber puesto como la alarma en la gente sobre todo los que toman decisiones a nivel de protección entonces eso han sido hartos trabajos, hemos trabajado un montón generando informes y todo lo demás para que se sepa de esto se han enviado al Congreso y así todos no han pasado así que si el que quiera unirse ahí a la legión de protección de meteoritos también está muy bienvenido bueno ya terminando un poco esto de esto la astrogeología o la geostronomía que yo creo que es algo que se está instaurando en los en los equipos de trabajo multidisciplinarios en general se piden geólogos para tratar de entender mejor en varios tipos de problemáticas hay uno que está asociado al descubrimiento de nuevos sistemas solares con unas configuraciones muy diferentes a la del sistema solar la búsqueda de vida también es algo que es muy importante que un geoscientífico entiende muy bien la evolución de un planeta como la tierra como para aplicar ciertas evidencias que hemos visto acá de lo necesario para que aparezca vida muy simple como una bacteria pero también para que la vida tenga las condiciones para evolucionar y poder entonces llegar a estadios más complejos como son los animales como en la tierra son los animales el estudio también de cómo entonces se generan estos diferentes tipos de planetas da origen entonces a muchas investigaciones en el plano de la formación planetaria no solamente el sistema solar es como la piedra de Rosetta que nos permite entender porque estamos en casa y podemos hacer experimentos con los materiales que tenemos para poder tratar de explicar lo que podemos ver a través de telescopios ya sea radiotelescopios o telescopios ópticos y en otras longitudes de onda para entender entonces este proceso de generación de planetas bueno este es el modelo que aplica para la tierra que incluye acreción in situ pero que además incluye migración planetaria eso a la luz de justamente los meteoritos que muestran cómo materiales de alta temperatura conviven en matrices de baja temperatura que se explican entonces por acreciones iniciales con elementos refractarios y volátiles más lejanos del sol pero que en la migración planetaria entonces genera una mezcla radial y que va a hacer que gran parte o un porcentaje del material del sistema planetario sea removido producto de estos movimientos gravitatorios y obviamente el origen de la vida y ahí están los chicos y chicas que están estudiando condritos carbonáceos principalmente o también perdón acondritos marcianos que por eso mandan todas las sondas a Marte porque se piensa que en algún tiempo inicial podría haber habido agua líquida y con eso posibilidades de que se hubieran generado las condiciones para generar vida orgánica vida biótica como estos estromatolitos que serían como nuestros abuelitos biológicos entonces acá tenemos también está muy interesante el estudio entonces de rocas que nos permiten rocas de otros planetas y de otros cuerpos como la luna que nos permiten entonces sin ir para allá tener un pedazo de esa corteza y poder analizarlos y poder tratar de entender su formación sus condiciones etcétera de otros asteroides diferenciados además y bueno la forma de saber si son marcianos estas rocas que a veces están clasificadas solos como acondrito tiene que ver con los análisis químicos que se pudieron hacer en las misiones enviadas a Marte que permitieron hacer entonces una correlación con la química de la atmósfera marciana en las rocas que teníamos acá meteoritos en la Tierra y gran controversia sobre algunos meteoritos donde sí se encontraron este tipo de patrones que se creyó que podían ser asociadas a la presencia de bacterias formadas en Marte pero si ven acá los diámetros son súper pequeños son de 200 nanómetros y la vida como la conocemos tiene un rango un poco mayor de micrones entonces acá está la vida en la Tierra en rocas fósiles entonces hay muchas perspectivas de investigación en torno a la meteorítica esto ya terminando las memorias de ciencias planetarias si ven son muy poquitas con respecto a las memorias de meteorito Laura Flores realizó un estudio de posible volcanismo activo en Venus el 2017 y este año dos geólogos de la Universidad Católica del Norte se titularon estudiando patrones estructurales en diferentes regiones de Marte con lo cual acá por ejemplo sus profes guías eran un astrónomo y un geólogo el profesor el ángelo Castrucho y acá Gabriel González un experto en geología estructural y también Pablo Pablo Salazar o sea gente o sea los profes también se están atreviendo a guiar tesis en otros planetas lo cual yo creo que es un gran cambio de switch de entender que la tierra nos sirve de referencia para entender procesos que también se pueden dar en otros lugares que los mismos principios ocurren bajo diferentes condiciones de borde se puede decir va a haber una gran diferencia entre la presión atmosférica que tiene y el comportamiento reológico de una superficie que está a 400 grados celsius en promedio a por ejemplo un planeta que tiene una gravedad mucho menor que tiene además temperaturas que son muy frías menos 56 grados celsius pero que son o sea deberíamos ser los geólogos capaces de también llevar nuestra mente a cómo tratamos de entender procesos geológicos en estas otras condiciones entonces yo no les puedo hablar mucho más de lo que está pasando en ciencias planetarias hay bueno la misma Laura Flores ahora integra un grupo que es la Society Chile junto con una geofísica y ellos están abarcando muchos de hecho crearon una fundación de ciencias planetarias y que yo creo que tienen que invitarlos a ellos para que les hablen un poco de las puertas que se están abriendo en Chile para ciencias planetarias hay también un instituto en la universidad de Atacama en Copiapó que es el instituto de astronomía y ciencias planetarias formado hace dos años donde está Gabriel Pinto haciendo su doctorado que él fue el que estudió meteoritos en su tecina así que yo creo que tenemos un futuro bastante promisorio con lo que se está abriendo ya no soy la única a diferencia de la última vez que estuve acá y esto me llena de alegría y bueno me encantaría que siguiera esto avanzando sacar lo último el workshop que organizamos para el congreso geológico en noviembre del 2018 y que incluyó varias ponencias que fueron Maurio Barbieri de la universidad de Atacama sobre volcanes de la tierra como análogos marcianos otros profes de asteroides hablaron de asteroides o sea yo creo que la dinámica nacional está ganando mucho más dinamismo en estos temas y es el momento para la gente que se siente llamado por estas temáticas a no temer abrir camino porque por lo menos el pavimento está a veces el pavimento está ahí con un trecho todavía de camino de tierra pero es muy diferente la situación actual a la que teníamos hace cinco años atrás así que con esto bueno participamos mucho en el día del asteroide que eso nos ha abierto también a puertas con eso y lo otro es lo que ocurre en los países que están alrededor de Chile Argentina está muy Argentina Uruguay Brasil están muy metidos en lo que es ciencia planetaria entonces si es que no encuentran dónde formarse acá en Chile tienen Argentina Uruguay Brasil tienen otros países que sí lo están haciendo más desde el lugar astronómico pero que yo creo que es completamente factible entonces varios de mis estudiantes han ido a los cursos que están dando en Brasil o en Argentina y Uruguay yo creo que esa es una alternativa en que tenemos que abrirnos al mundo para hacer lo que queremos hacer no sentir que es una limitación que no existe otro seminario de ciencias planetarias las chicas lo han dominado bastante Priscila geofísica doctora actualmente Laura estudiando Venus Belén estudiando meteorito así que con eso los dejo y si me quieren hacer algunas preguntas voy a estar contenta de responderles muchas gracias doctora Villarca muchísimas gracias por la presentación estuvo muy buena muy interesante primero que todo destacar su labor que ha hecho con el estudio de meteoritos siendo la precursora de de este tipo de investigaciones y todo lo que ha logrado de verdad felicitarla y para para nosotros de verdad es un orgullo que poderla tenerla acá con nosotros y que nos ha ayudado esta espectacular charla así que ahora los asistentes los que quieran realizar preguntas lo pueden hacer a través del chat o si quieren lo pueden hacer directamente prendiendo la cámara y activando la vuelta y activando la tan tímido bueno de todas formas hay mucho material en internet nosotros o sea yo creé el grupo meteoritos y ciencias planetarias en la sociedad geológica en 2016 pero actualmente está un poco sin actividad desde que me fui a Antofagasta pero la página web o sea en facebook está siempre poniendo información relevante a meteoritos y ciencias planetarias sobre todo con respecto a charlas que se están dando cursos que se están dando etcétera siempre los publicamos ahí así que pueden seguirnos en facebook bueno también está la fundación de ciencias planetarias que es la que crea la patita chilena de Mars Society que también la pueden buscar y seguir lo que postean porque postean bastante así que no sé los dejo invitados porque actualmente es muy está lleno de información en todos lados y la idea es ir creciendo como comunidad muchísimas gracias por la por la invitación vamos a también intentar difundirla por parte de nuestras redes sociales y también a los invitados para que puedan participar yo tenía una pequeña duda es que más más bien si este el como el proceso de investigación de todo lo que es la meteorítica o sea si en Chile existe la cantidad de instrumentos que se necesitan o de verdad hay una necesidad como para poder solventar todas esas necesidades que ustedes tienen para este tipo de investigaciones o tienen que ir a otros lados por ejemplo otras universidades de fuera del país para poder solventar investigaciones nuestro nuestro problema nuestro problema actualmente es la micro sonda pero dos tesis de memorias de título una técnica ocupando que es más un análisis de la mineralogía en una sección con eso estamos tratando de cuantificar y ver si podemos hacer la clasificación a través de eso porque de esta técnica sí tenemos en Antofagasta tenemos en Santiago y tenemos en Conce entonces nos permite además calibrar información entre laboratorios así que eso yo creo que para el congreso geológico próximo puede que sea una de las contribuciones como una nueva metodología de clasificación pero hay por ejemplo las dataciones si se hacen afuera eso sí requiere tener fondos como para para poder pagar análisis afuera o contactos que puedan hacer esa análisis perfecto muchísimas gracias por la respuesta no sé si alguien más tiene una pregunta no parece que no tienen hambre yo creo no han almorzado bueno cualquier cosa si por ejemplo algo que también es interesante para los estudiantes de geología es saber qué hacer si encuentra alguien les pregunta llegan con una roca y les preguntan si es un meteorito lo típico es que te dicen me lo mandan a mí y no es un meteorito entonces creamos una en la página de facebook hay una carta no la no la puse acá una carta de discriminación si como es magnético no es magnético es denso no es denso tiene tal color o no tiene tan color exacto ese tipo de cosas como para saber si algo puede pasar la primera fase que sería mandar una foto aunque tenemos que se llama meteoritos chile arroba gmail punto com donde la gente puede mandar las fotos tomadas con luz natural desde diferentes ángulos bien enfocadas porque a veces llegan súper mal enfocadas y no podemos hacer nada con eso que es un paso solamente para descartar cosas siempre si es que alguien quiere saber qué es tiene que mandar un pedacito de la roca que sea pero para que no me llegue que no se me llene la oficina de rocas que no son meteoritos entonces tenemos este procedimiento de envío de estas fotos con la cual le decimos no esto es un cuarzo no esto es una roca sedimentaria no esto es un conglomerado bueno llega de todo pero lo típico son las escorias de fundición eso llega siempre siempre lo confunden o rocas volcánicas entonces eso o sea por mal con rocas hay un montón de rocas que no tienen ni idea nunca las han visto entonces si les parece raro no no digan si es meteorito no por favor no digan eso digan eso tiene que verlo en experto y tienen que mandarlo a meteoritos chile arroba gmail punto com porque si no me llegan un montón de cosas raras que o sea de verdad de todos estos años de lo que nos llega debe ser un 1% algo que que de verdad se destaca como posible meteorito y que finalmente nos mandan en el pedacito y no es generalmente no es entonces es muy raro encontrar un meteorito o sea eso yo creo que la gente no lo entiende es una rareza encontrarse un meteorito a no ser que esté en alguna zona de alta densidad en el desierto atacando entonces eso y más raro todavía encontrar los tipos raros de meteoritos que son los de Marte etcétera si es que es meteorito la mayor posibilidad es que sea un condito ordinario y entonces hay como una fiebre del oro lo mismo pasa con los meteoritos así que eso como consejo en caso de que les suceda alguna vez que alguien les pregunte una última cosita no sé si no se ha pensado en hacer alguna vez un tipo manual de meteoritos como de Chile como de repente o sea se está haciendo actualmente un libro que muestra un poco que son los meteoritos y que pone los meteoritos más como interesantes de la colección de meteoritos chilenos que no está todo en Chile obviamente y eso yo creo que podría estar para publicación en el 2021 super interesante así que ahí hay que estar atentos bueno así que eso muchas gracias por invitarme los voy a dejar pero tienen ahí el correo meteoritos chiles sí sí Paulina en YouTube dice buenísima la charla tuvo la oportunidad de ir al workshop el del congreso del 2018 y pregunta ¿cómo se llamaba la página en Facebook? si lo si ponen arroba meteoritos punto sgsh de sociedad geológica de Chile ese es el meteoritos se llama meteoritos meteoritos y ciencias planetarias ya genial muchas gracias ya así que ahí lo encuentran y ahí estamos publicando todo lo que tenga que ver con esto charlas etcétera listo nos vemos ahí en alguna próxima bueno de parte del centro de alumnos de geología de la universidad de desarrollo también parte de la facultad de ingeniería le agradecemos mucho que se haya dado el tiempo de estar con nosotros y darnos esta espectacular charla esperamos pronta o sea mantener el contacto y quizás ya cuando cuando vuelve poder hacer algunas otras actividades quizás no sé alguna vez si es posible mostrar algunos meteoritos dentro de la universidad algún taller cuando podamos estar en presencial claro que sí de verdad sería muy interesante y se lo agradeceríamos demasiado muchísimas gracias doctora Mijerka muchas gracias por la invitación que estén súper bien cuídense cuidado con esas cuarentenas muchísimas gracias que se te ha hecho también vale nos vemos chao saludos a todos adiós gracias chau chau chau